Actor de cine, teatro y televisión, un gran profesional colombiano reconocido en toda América Latina, gracias a su participación en producciones de renombre. Un bandido honrado es uno de los personajes que más le ha marcado, y quizá el que más reconocimiento le ha dado en nuestro país. Emilio Ortega, queda detenido por el homicidio de Diego Raigoso. Está cometiendo un error, yo no he matado a nadie, mucho menos a Raigoso. Eso se lo puede decir a un juez. Su hoja de vida se ha visto manchada por serias acusaciones de su misma familia. Si quieres conocer todo acerca de él, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Usted cuenta con todo mi respaldo, usted lo sabe, ¿no? Sí, y se lo agradezco mucho, pero también quiero que sepa que yo soy la persona más consciente de que ni soy la persona más capacitada ni la persona con mejor experiencia. Dirigir los suricatos no es dirigir un equipo de barrio. Diego Vázquez es un actor colombiano reconocido por haber interpretado decenas de personajes con una naturalidad alucinante, que deja al descubierto lo que es un actor de talla. No es un intérprete joven, pero tampoco veterano, está en el intermedio. La vena artística viene desde el vientre de su madre, una mujer que tenía una hermosa voz, pero que al igual que muchas y muchos no pudo darla a conocer por todos los prejuicios de la época. Sin embargo, esto lo heredó su hijo, quien quería ser un gran cantante. Por eso en la escuela llegó a presentarse cantando, actuando y hasta declamando. Hay quienes se hacen artistas y hay quienes nacen artistas, como Diego Vázquez. Muchachos, evitémonos dificultades. Usted sabe que existen millones de maneras de resolver esto, tranquilamente. Tranquilos ya, mis tesoritos todo va a estar bien tranquilos. Como dice la Biblia, ayúdeme que yo te ayudaré. Ah sí, pues lea bien las escrituras y no agregue cohecho a ese cargo de homicidio. ¡Hola! Estuvo en un colegio seminarista y a la vez que fue creciendo las cosas de Dios también empezaron a llenar su corazón. Pero lamentablemente era un adolescente bastante inquieto y por esa razón lo echaron del seminario a los 14 años de edad. De ahí ingresó a un colegio normal y nunca más pensó en ser cura. Por el contrario, cuando salió del colegio e ingresó a la universidad, estudió la carrera con más demanda en el territorio nacional y una de las mejores pagas, geología. Se graduó como geólogo de la Universidad Nacional de Colombia y ejerció por algún tiempo. Yo sé que usted no me quería ver. Ni la quería ni la quiero ver. Yo tengo dignidad. Y yo anoche iba a sacar mis cosas de aquí, pero la verdad es que no quise entrar a su cuarto. Porque es que usted puede hacer lo que se le da la gana. Entonces vuelvo cuando usted se haya ido y yo pueda hacer mis cosas a solas. Pero estando en la Universidad Nacional, conoció el teatro y eso le empezó a atraer. Tanto así que rápidamente se vinculó a la actuación y ya casi son 30 años en el mundo del entretenimiento nacional. La actuación es tan importante en mi vida como la geología. Fue mi forma de vida mientras estudiaba la carrera en la nacional. Tienen en común que parten de la imaginación y requieren capacidad de observación, análisis y método. Y hasta cierto riesgo. Esos procesos creativos se llevan a los objetivos planeados, aunque los resultados no tienen nada en común. Dice el actor sobre sus dos carreras profesionales. ¿Quién? Detective, soy Natalia Peralta, la abogada del señor Emilio Ortega. Doctora, hay que hacer algo. De mí pueden decir lo que sea, pero yo criminoso, asesino, no sé. No se preocupe señor Ortega, usted no tiene que decir nada por ahora. Confía en mí. El actor Diego Vázquez se ha especializado en hacer antagónicos y personajes cómicos. Los antagónicos o malos le costaron mucho al principio. Le daba miedo empuñar un arma, hacer escenas fuertes, enojarse, gritar y golpear en la ficción. Esto en la carrera del también geólogo fue muy complicado. Pero gracias a sus 16 años estudiando arte dramático, él puede hacer unos personajes que generan miedo y pavor de tan solo verlos en la televisión. Siempre entro en conflicto con las cosas malas de mis personajes, pero eso no quiere decir que por eso lo tengo que hacer mal. Al contrario, creo que es cuando mejor debo desempeñarme para transmitir el mensaje correcto. Dice, además, su registro se adapta muy bien a este tipo de interpretaciones. Y de los personajes cómicos podemos hablar especialmente de su más reciente trabajo como protagonista en Un bandido honrado. Para mí el humor es la mejor forma de entrar en los espacios de reflexión. Esa es una de las cosas que procuro darles a los personajes. Sin humor no hay atractivo. La comedia es una especie de competencia en la que los personajes deben romper el esquema con el que está dibujado el personaje con el que están compartiendo escena. En esta propuesta audiovisual, Un bandido honrado y en otras más, debimos hacer un ejercicio exigente de improvisación sobre algo que está totalmente definido. Lo que hacemos aquí es jugar con los estados emocionales y motivar reacciones que a los ojos de los televidentes deben de ser cómicas. La comedia vuelca los sentidos del actor para que una escena básica o una conversación intrascendente se convierta en un espacio para la risa. Creo que la comedia despierta todos los sentidos como ningún otro género lo hace. Hace ver a Diego Vázquez. El viejo regoso quedó vivo y coleando. Pero que no lo haya asesinado en ese momento no significa que no hubiera podido haberlo hecho después. Claro. Y si mi papá tuviera teta entonces sería mi mamá, ¿cierto mamá? Sí, mijo. Pero no fue así, ¿no señor? Señor Ortega, o se comp... La carrera artística del actor ha sido muy fructífera. Ha tenido muchos éxitos a lo largo de su vida. Podríamos decir que casi todos sus personajes han tenido una relevancia importante en nuestro país y Latinoamérica. Pues su participación en el Chapo le ha llevado a ser reconocido a lo largo y ancho de América Latina. Pero la vida del actor también se ha visto manchada con una serie de escándalos muy fuertes. De los que hasta ahora ha salido bien librado. Cuando su madre murió, uno de sus hermanos, Francisco Vásquez, le acusó de abandono, maltrato intrafamiliar e incumplimiento con la manutención de su señora madre. Además, salió a la luz que él intentó asesinar ahorcada a una de sus hermanas. Esto, aunque aún no ha sido confirmado, sí ha manchado la hoja de vida del también geólogo. ¿Y tú qué opinas? ¿En qué producción lo recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.